¿Cómo están ustedes? Hola Estoy bien Hola Hola Hola, hola, hola Están diciendo que tienen problemas para entrar Hola, profesor Hola ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansaron? ¿Pudieron descansar? ¿Cómo fue? ¿No descansaron? ¿No? 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 No mucho Mi calle se va porque yo estoy en clases No mucho No mucho No mucho Vamos a desactivarles los audios Para que no se me conviertan en un meme Bueno Ok, guys Miren, en la mediodía Yo tuve un problema enorme Acá Hay unos gallos Y, like No se callaban en la mediodía Pero, o sea, palabra que decía yo Todo, todo Y los estudiantes muertos De risa Y, ¿verdad? Pero yo solo quería demostrarles que los gallos aquí También hablan inglés They do ¿Sabían ustedes que en En español El sonido ¿Saben qué es la onomatopeya, verdad? ¿Qué es la onomatopeya? Son los sonidos que producen los animales Ajá O la representación de sonido, ¿verdad? Exacto Thank you, Janet So, por ejemplo El splash O el boom O incluso el meow Wow Y todo eso Pues es la onomatopeya Del perro En No, perdón Del gallo en inglés Es Cock-a-doodle-doo Así dice Cock-a-doodle-doo Y en español es Kikiriki Para mí dice Kikiriki Yo nunca he escuchado un gallo que diga Cock-a-doodle-doo I don't know I haven't Pero bueno A ver La fecha de hoy Diecinueve ¿Qué pasó aquí? El jueves fue el día que no pudimos tener la clase Es cierto, es cierto, es cierto Es cierto That's true That's true Okay, so today is Monday 19th Okay Estamos a Monday 19th Así se fue julio Yo pensé que Like iba a durar un poquito Pero se fue It has gone so fast Y es mi mes favorito Ya se acabó casi Bueno, mi Todavía es diez más Once Okay So, I'm gonna go with the attendance Remember to have your cameras on Thank you To the people That have the camera on Gracias a las personas Que ya tienen esa camarita encendida Okay Excelente Voy entonces A pasar la asistencia Ustedes dicen I'm here Pueden decir present Pero yo prefiero I'm here Como aquí estoy, teacher Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here Thank you Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Carmen Elena Granados Nereo Carmen Elena, no Se la acabo de ver por ahí Present Okay Concepción de Los Ángeles Quintanilla Eda Marlene Cisneros de Molina I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamultovar I'm here Jessica Concepción Aguillon López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here Cuánto es? Cuánto es? Hoy es diecinueve Lilian Marcela Galán Villalta Gracias No está Lilian No, verdad, nunca está Marina Elizabeth Reyes I'm here Okay Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Welcome back Mario Lo extrañamos el viernes Tuve problemas con el internet Ah, okay Incluso ahorita tengo algo Ok, mantengamos la cámara apagada para mientras se mejora Igual eso ayuda un poco en internet a veces Marta Cecilia Aguillon Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García I'm here I'm here Sonia Janet Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vázquez Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Teacher Okay Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Okay Very good Así como si nada guys Ya nos encontramos a mitad del curso Okay Hoy básicamente terminamos la section 2 Gracias a las personas también que estuvieron puntuales ahí con sus notas Ya actualicé yo notas en el documento que se envía a INSAFORP Así que thank you, thank you very much Si ustedes van adelantados y van avanzando Eso es incluso mejor Quiero ver si para el viernes que revisé Quiero ver si alguien iba más adelantado Yes Ana Gladys de hecho Ana Gladys felicidades Congratulations Ella ya finalizó la plataforma Okay Entonces ella está asistiendo a clases Pero ya tiene todos los ejercicios Felicidades Congratulations Thank you teacher Y de ahí Yes, you're welcome Y de ahí De ahí De ahí De ahí De ahí todos Y todas Casi la mayoría Completaron las secciones Hasta el midterm Por fin Presioné Y el sábado en la mañana Se hizo mucha presión Así que yo supongo que Carmen, Elena y Jennifer Elizabeth Ya tienen acceso a la plataforma ¿Verdad que sí guys? Ya teacher Ya Terminé también la unidad Uno y los días Ok Excelente Excelente Eso era lo que más me preocupaba Pero ya estamos ahí Al día Excelente Ok So Estoy pendiente Déjenme ver aquí Si me han dado Sí Miren guys Creo que Ojalá que no No nos pase nada más Con electricidad Ni con el internet Creo yo Que voy a contratar Dos servicios de internet O sea De dos compañías distintas Para cuando se vaya una Pum Me agarro de la otra Porque ese es mi machete Like Sin eso No hay trabajo Para mí Saben qué significa Eso es mi machete ¿Verdad? Sí Porque es que miren A veces yo he dicho cosas A veces he dicho cosas De aquí de Usulután Y cuando las digo Los estudiantes de San Salvador Se quedan como ¿Qué? ¿De qué está hablando? Porque se dicen distintas Ya les he dicho a ustedes La de la paila ¿No? ¿Qué es para ustedes una paila? Es un guacal Es un guacal Es un guacal Es un guacal Pero eso sí Un plato pequeño ¿Quién dijo plato pequeño? Yo Yo, Karen Acá en Santa Ana También es un Es un plato pequeño Plato pequeño también Vean la diferencia Entonces imagínense Allá es un guacal Pero así Hasta como para vender Como para andar así La gran pailada Así Like Yeah That's a paila Yo soy de Usulután También Yeah Es cierto Yes Excellent Sí So por ejemplo Imagínense que yo estoy En una fiesta de cumpleaños Y ustedes me dicen En San Salvador En Santa Ana Trae una paila Que te voy a dar pastel Y yo Mmm ¿Cuánto pastel me va a dar? Like una pailada Para mí es like Oh my God That's a lot Otro por ejemplo Que ustedes dicen es Chicote ¿Verdad? El chicote Aquí No sé si Eda Le dicen igual Pero aquí en la zona Donde yo vivo No le dicen chicote Le dicen molongote No? Ahí no Yes But here is different So hay palabras Y frases Y cosas distintas De municipio Municipio So imagínense En el inglés Todavía es peor En el inglés Existen frases así Que en un lugar Significan una Bueno Y se van a dar cuenta Que significan una cosa Y en otro lugar Puede significar otra cosa Completamente diferente So that's something That happens Yes Pero bueno ¿Cómo nos metimos A este tema? No sé Pero nos reímos un ratito Vamos a pasar Al tema principal Del día de hoy Para empezar Preguntas con respecto A la plataforma No hay Haganme así O así Ok No Bye Eso significa no Señal universal Excelente Le veo con otro look Hoy Roberto Le veo más suelto El pelo así Con otro look ¿Verdad? Yes Cambió de look No me he echado gelatina No me he echado gelatina Ah Pues se le ve bien Se le ve bien Todo sueltito ¿Verdad? Yes Very good Sí Es bien liso Sí es bien liso Eso estoy viendo Very good You guys Bueno Vamos a pasar entonces Al tema del día de hoy Vamos a finalizar Lo que es la sección Dos Mañana iniciamos La sección tres Por lo tanto Si usted ya Desde hoy Puede empezar a trabajar En la sección tres Sería excelente ¿Verdad? Adelantarnos nunca es un problema Sino que el problema es Ir atrasados con los temas Pero Dame un segundito Para compartirles la presentación Vamos a seguir Esta es la última vez Que vamos a practicar El presente simple ¿Ok? De las rutinas Recuerdan que el Friday Hacíamos un Como nuestra rutina diaria Que yo les dije Y no vayan a votar eso Escríbanlo ahí Porque lo vamos a necesitar Más adelante Do you remember? ¿Se acuerdan? Yes Ok Veo que algunas personas Me hacen así Y otras se me quedan viendo Como I know teacher Estoy aquí porque de veras Right So Para las personas Que me hicieron Así Vamos a utilizarlo El día de hoy Entonces Pero primero voy a compartirles El tema Para que veamos ahí Fecha Ese tema Y ya van a ver Más adelante La práctica Ok Ok Tenemos Videoconferencia Número 10 Y el tema Se llama Simple Present Practice Daily Routine Estamos Practicando Los Daily Routine Ya saben Ya saben mi nombre Beginner 1 Y estamos en la clase Número 10 Así Rápido Mitad Clase Número 10 La fecha del día de hoy Es Monday Monday July July 19th 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 Repito Monday July 19th 2021 Y lo que les estaba diciendo Perdón que me distraje Pero yo tengo Esas cosas Cuando me se me va la atención Buf Y vamos al tema De que yo iba a cambiar Dos proveedores de internet Para que si se iba uno Pues yo me quedaba Con otra compañía Porque la clase Que perdimos El día jueves De la semana pasada Vamos a reponerla Pues claro Se tiene que dar el tema ¿Verdad? Se tienen que dar Todas las 20 clases Pero no va a ser posible Reponerla La semana Del 2 Al 6 Porque como ustedes saben Esto es azueto Right Entonces Pon atención Con las fechas Nosotros Llegaríamos Con la clase Hasta el Viernes 30 O sea que estoy hablando En estas próximas Dos semanas Viernes 30 Al 30 Era el día Que íbamos a finalizar Pero desafortunadamente Ya no se pudo Vamos a finalizar El día 10 No Espérenme 9 9 de agosto Entonces Nos esperíamos El 30 Antes de vacaciones Luego entramos A vacaciones Toda esa semana 2 3 4 5 Y 6 Y les vuelvo A ver Hasta el 9 Para la última Para la última clase Entonces básicamente El 9 Finalizamos Con la última clase Pues solo vamos A esperar una semana Para recibir Una clase Más That's what we're gonna do Entonces afortunadamente No se pudo hacer el 2 Porque estaba viendo La asistencia Y ahí aparece ya El 9 Como fecha De reposición Si me llegarán A notificar un cambio Que se puede hacer el 2 Bueno Pero si no Sería hasta el 9 Ok Para que tengan en cuenta Eso Bien I'm gonna share The screen again You guys Bien Aquí estábamos Let's practice Ask a partner About another partner Pero no vamos a preguntarle Sobre otro compañero Aquí Vamos a preguntarle A su partner Sobre las secretarias De su trabajo Ok Vamos a preguntar Sobre las secretarias En el trabajo So Vamos a hacer preguntas Con Das Porque obviamente Cuando estamos refiriéndonos A una tercera persona Hacemos preguntas Con Das Por la secretaria O el secretario Puede ser hombre o mujer Podemos poner aquí He Or she Según corresponda Y vamos a preguntar Does she work In In the documents Trabaja ella En los documentos Does she work With computers Yes She does No She doesn't Vamos a hacer un ejemplo De la actividad Jessica No no Jessica creo que trabaja Es propio Verdad No trabaja para alguien Más Ok A ver A ver A ver Yo sé que aquí Carmen Elena Hay secretaria En su trabajo Usted misma es Digamos que todas Somos secretarias Algo así Le voy a hacer preguntas Yo sobre las So I'm gonna ask you About the secretaries In your workplace Ok Does she Or Well Vamos a practicar Con does she Vamos a suponer Que solo es una Does she work In The documents Documents Documentos Does she Create Softwares No 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 she doesn't No she doesn't Puede hacerle otra pregunta Does she work In the computers Yes Yes She does Thank you Carmen Thank you very much Vieron Esa es la actividad Que van a hacer Así de fácil Solo van a ir a preguntar Las secretarias En tu trabajo Hacen esto Ustedes Sagan las preguntas Puede ser Does she Work a lot Does she work On Saturdays Trabaja los sábados Ella Does she work On Saturdays Does she work On Sundays No she doesn't Yes She does Ok Me comprenden La actividad Que se va a hacer Que van a hacer Con sus compañeros No se me estén Durmiendo Hello Hey Hello Hi Ya lo voy a poner A bailar Para que no se me duerman Ya les vi Es que es lunes Teacher It's Monday We don't wanna be here Queremos descansar El cuerpo se mal acostumbra ¿Verdad? Quiere solo descansar Bueno Vamos a ir a los breakout rooms Y vamos a hacer Esa actividad Que acabamos de hacer Cada quien toma turnos Para preguntar Let's go ¿Verdad? 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 Gracias. 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 ¿Saturday? Yes. Yes, I do. Doesn't she work in the agenda? No, I don't. No, she doesn't. 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 Okay. Does she work on Friday? Yes, I do. Yes, she does. Recordemos que estamos repentando por ella. Yes, she does. Yes. Okay. No, she doesn't. Yes. Yes. No, she doesn't. Okay. No, she doesn't. Okay. Very good. Y Carmen, Elena. Uh-huh. Hola. 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 Ahorita. A mí se me va la señal. ¿Qué le puedo ponerle? Te voy ponerle? Que si da clases. La pregunta… ¿Qué yo quiero preguntar? No, ¿qué clases da ella? No sé. ¿Cuén clases de qué da ella? No sé. ¿Qué clases de qué da ella? No sé. el verbo de enseñar es teach por eso podemos ser teach y decimos la especialidad teach ¿cómo se escribe? así como teacher solo que sin la er ah es cierto me había sacado así me fijé un ratito así se podría poner o el matemática no se pone en su matemática yeah that's fine that's fine perdón entonces sería como do you work as no sería das estamos usando el das el das sería das does she does she work does she work on Sunday on Sunday algo así ¿verdad? ajá does she si contesta Kamala ¿verdad? yes ajá esa pero esa saber si está bien ¿verdad? does she answer a phone a phone a phone o de phone de phone de phone o a phone de phone no eso sí eso sí ¿verdad? she does anoche sí sí yes she does la última era la de yes she does ok ok ya no yo que nos trabamos dos chidas dos chidas yes 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 she does yes she does quiero ver otra que sea una secretaria ¿qué más? no no let's see no no Gracias. Nos ponemos bien divertidos en los breakout rooms, ¿verdad? Es mucho divertido. Eso es lo que dijiste. Pero lo que quiero resaltar es un error que vi en tres breakout rooms, que me dijeron, Yo sé que ustedes quisieron decir en el domingo, ¿verdad? Pero en inglés, para referirse a días, no decimos in menos in the, decimos on. Entonces, yo solo voy a decir on y el día. Por ejemplo, do you work on Saturdays? Do you work on Monday? Do you work on Friday? Ok. It's on. Karen. Cuando queremos decir que se ya trabaja todos los días. Do you work? No. Soy simplemente every day. Ah, ok. Yes. Porque decimos todos los días, ¿verdad? Yes. Does she work every day? Ahí sí sería distinto. Pero cuando se van a referir a un día en específico, on. Y también cuando van a hablar del weekend. On the weekend. On the weekend. Ok. On the weekend. Y ahora, ¿cómo se ve mejor? ¿Se ve mejor así? ¿O se ve mejor así? ¿Cómo creen ustedes? ¿Así medio apagada? ¿O así más iluminada? ¿Cómo se ve mejor? Medio apagada. Medio apagada. Sí, así. 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 ¿Se ve mejor? Ok. Gracias. Porque mis ojos estaban como, ah. Ya se le ve en rojo. Sí. It was mucha luz. Pero ahorita es como bien tenue. Se ve como que fuera ahí una lucita pequeña. Pero no me molesta. Bien. Excelente. Pero con la luz completamente apagada. Miren. Así lo veíamos antes. No, ¿verdad? Nah. It doesn't look good. That's better. Very good. So. Voy a hacerles un repaso. Porque vi problemitas a la hora de responder la pregunta de la tercera persona. Ok. Entonces tenemos a la hora de preguntar. Lo siguiente. Ok. Tenemos aquí. El auxiliar siempre para hacer preguntas de la tercera persona va a ser. A ver si me ayudan ahí con el dato. That. That. Correcto. That's. 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 Y como es con la tercera persona, solo que sujetos podemos utilizar. Ayúdenme. She. Sí. Vaya. Pongamos. Does. She. Ok. Does she. Pongamos un verbo. Pensemos en cualquier verbo. Eat. Does she. Drive. Well, escuché primero eat. Luego vamos con. Does she eat. A lot. Vamos a decir. Come ella un montón. Es que la quiero invitar a comer. Pero si come un montón la voy a llevar a un lado barato. Si come poquito la voy a llevar a un lado caro. Verdad. Ahí está. Does she eat a lot. Does she eat a lot. Ahora. Yo quiero responder que ella sí. Que sí. Que come bastante. Sí. Entonces yo digo. ¿Cómo respondo para esto? Yes. Yes. She does. Yes. She does. Estoy respondiendo afirmativamente con el verbo que tiene coherencia con la pregunta y das que es el auxiliar. Si yo quisiera negarlo y decir que ella no come bastante yo diría. No, she doesn't. No, she doesn't. Ok. No, she doesn't. Ok. Esto tiene coherencia. Does she eat a lot. Yes. She does. No. She doesn't. Si aquí en lugar de she dijera he. Does he eat a lot. La respuesta sería yes. He. He does. No. He doesn't. He doesn't. No sé dónde están sacando ese título. He doesn't. Estamos en el presente simple. Ahora, les voy a comentar esto y no es para que se me equivoquen. Quiero que pongan completamente atención en esto porque me lo preguntaba alguien con quien me quedé un día de estos. Pero me. Esperen. Me. A ver. Hoy, 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 toca que quede con Sonia. ¿Verdad, Sonia y Janet? Yes. Excelente. Very good. Ah, pues, con alguien que me quedaba me preguntaba, teacher, pero yo tengo una duda. Porque si pregunto, do you work here? Respondo, yes, I do. Mmm, bien. Esa pregunta es válida. Yo sé que para muchos de ustedes puede ser como, pues, claro, porque se trata de esto y esto, pero para algunas personas ha costado eso y lo voy a resolver ahorita. Entonces, yo pregunto, do you work here? Trabajas aquí. Do you work here? Ahora, aquí estoy preguntando, trabajas tú aquí? La respuesta la voy a dar a quien se la están haciendo. ¿Y a quién le están haciendo la pregunta? ¿Me la están haciendo? A mí. A mí. Por lo tanto, no voy a responder con you, como en el otro caso, porque al hablar de la tercera persona, están mencionando a alguien que no está y no cambia. Pero en este caso no voy a responder con you. No voy a decir, yes, you do, porque me están preguntando, ya dijimos, a mí. Entonces, la respuesta en este caso sería, yes. I do. I do. Correcto, correcto. Porque no tendría sentido si yo pregunto, do you work here? Trabajas tú aquí? Y respondo, sí, tú trabajas. Sí, tú lo haces. Es como que no, doesn't make sense. Están preguntando a mí. Ok. Yes, I do. Ah, no, sería la respuesta negativa, sería no. I don't. I don't. I don't. Ok. No, I don't. Yes, queda claro por qué en este caso respondo con otro sujeto dentro de la pregunta esta. Yes. Yes, teacher. Yes. Ok. Yo bajo ahí por las cámaras para verles la cara, a ver si no tienen una cara de, mmm, este, no, tícheras. A ver, inglés es esto, parece chino. Mandarín. 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 Ok. So, estamos claros en estos temas porque ahora vamos a hacer un repaso, porque hoy es día de repaso. Vamos a hacer un repaso del tema que más les ha gustado a ustedes, que yo sé que es el tema de la tercera persona. Bueno, ¿se acuerdan aquellas reglas que yo les compartí donde estaba si termina en ch, 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 que agrego al verbo? No, 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 no. She watches. She watches. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. I do. I do. She. Does. Así como es el auxiliar. She does. I work. She. Working. Working, ¿no? Recordemos que agregamos al final para ser la tercera persona. Solo es una. Work. 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 Just the letter S. Así correcto. Just the letter S. Ahora, ¿qué pasa si es el verbo cry? Cry. Ahí tienen las reglas. Cry. El verbo termina con una consonante y the letter Y. ¿Qué pasa ahí? I, E, S. I, E, S. ¿Y qué le pasa a la Y? Y, ¿eh? Uy. ¿Qué hacemos con la letter Y? Yes. Desaparece. We delete the letter Y and we add I, E, S. Entonces sería, I cry, he. ¿Cómo sería de él? I cry, he. Crys. Crys. Correcto. ¿Por qué ahorita esto? Porque vamos a hacer una practice about this. Me van a ayudar a resolver los primeros. Ok, Janet, gracias por dejármelo saber. Esperemos que mejore la señal. Vaya. Tenemos aquí, miren. I cycle. Pero nosotros, como no somos esta persona, vamos a hacer la oración en tercera persona. He cycles. Ok. He cycles. I ski. ¿Cómo sería entonces? Déjenme aquí buscar la anotación. Déjenme un momento, you guys. Déjenme un segundo. Ok. Bueno, venimos acá. I ski. She, porque ahora estamos hablando de ella. She, sería she. Esta es la regla general. Si no aplica ninguna de las otras reglas, solo agregamos qué. La letter. Entonces sería she. Skis. Sería esquís o esquís. Es que tenemos aquí el ejemplo de nuevo. Tenemos. I cycle. He cycles. I ski. She's keys. Y ahora ustedes van a hacer los demás. Ok. Tómenle capturita. Tómenle captura ahí. Y nos vamos a ir a trabajar. Ok. Tómenle captura. Le doy un momentito para que tomen captura. Vamos a ir a trabajar. Gracias. tengo dudas en cuanto a la en la siguiente ok sería no sé si es mujer o hombre la verdad no veo también parece que es mujer es muy bueno sí entonces sí sería y 2 judas y no el verbo el verbo du ajá y cómo se convierte el verbo tú en tercera persona si edad entonces sería chidas judo judo es correcto ya terminamos la captura y y es bien excelente vamos entonces a trabajar esto rapidito en grupos y el aprendizaje que sea por favor el aprendizaje que sea compartido nada de que van a estar de que usted haga esto si yo esto es no it's together vamos together ahorita vamos porque cree usted que se está por eso y así vamos let's go let's go let's go ya tienen las invites let's go judy no le llegó me sacó me salí me sacó en ese momento la señal vaya 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 está bien la voy a mover a uno pero no se una y no se una porque ese no es el suyo todavía no ahí no en este otro sí lo mismo lo mismo Gracias. 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 ya terminamos, ¿verdad? Sí, las terminamos. ¿Y la de Place? ¿Y la de Place, cómo la escribió? ¿Con qué terminación? Es. Solo es. No. ¿Y latina es? No. No, solo es. Es, ajá. Me he copicado. Archery. Archery. Ajá. A ver, ¿qué otro? Así es, teacher. Entró. Entró. Creo que se fue. No, ahí está. ¿Cuál es el miedo? ¿Cómo le dice? I do archery. I do archery. 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 Playes. Playes. Donde, donde, este, contestamos las primeras. Solo la S le agregó a la primera. Solo la S le agregó a la primera. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué terminan en vocal? Ajá. Por eso se le agrega solo la S. Pero, creo que aquí. Ya va la I. Ver. Bueno, no estoy segura si es ES. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es la tercera regla, compañero? Sí, yo creo que sí es Playes. ¿Cuál es la tercera regla? Pero, es que fíjense que cuando. Bien, bien. Fíjense en las reglas. Cuando ella explicó algo. Que si terminaba en vocal. Se le agregaba a este. Y mencionó las palabras Play. Y ahí solo le agregó a este. Al menos eso anoté yo. Ajá. Pero es que yo tengo. Quiero ver. Si termina en vocal y después guay. Solo se le agrega S. Y si termina en consonante y después guay. Si se termina en la guay. Se agrega A y S. Ahí está la regla. Como lo mencionó Eda. Entonces sería S. Ahí es. Lo decimos. La S, S, H, X o Z. Al terminar con él. Ajá. Pero la terminación con vocal. La otra dice que al, es que la última, por ejemplo, dice, pero al terminar en vocal, solo se agrega la letra S. Ajá, ahí está acá. Aquí son las dos primeras. Ajá. Ahí está. Solo la letra S. Solo la letra S. Sí, ahí está. Porque en los ejemplos, en los ejemplos que la teacher dio, me acuerdo yo, que era TO, DA y DAES. Para la tercera persona, es por ejemplo, DAS. El DU es DAS en tercera persona. DAS. DAS solo con S. No, no, y S. Como la auxiliar, DAS. Le agrega la I en la S. Yes. La I en la S. Lo mismo sería en el otro. Entonces, she does judo. He does archery. ¿Verdad? Y hasta el siguiente también se aplica la misma regla. Sí, la misma. Y DAS gymnastics. Pero una pregunta, teacher. Dígame. Le estábamos viendo de lo de la regla. Cuando termina en vocal, únicamente solo se le agrega la S, ¿verdad? Cuando está vocal y después, why? Como por los dos primeros ejemplos que usted nos dio. No, no, no. Pero cuando termina en vocal, no. Ok. Cuando termina en cualquiera, cuando no sigue cualquier otra regla, termina en S. Por ejemplo, work. Solo works. Ski. Skis. Cycle. Así como se dice, cycles. Actualmente cuando termina en cualquier otra, a menos que sea de las reglas que mencioné, se termina en S. C, H, S, H. Ah, ok. 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 No, 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 no Gracias. 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 ¿Comentarios tengo yo sobre los breakout rooms? Sí, tengo varios comentarios sobre los breakout rooms. El primer comentario que tengo es las reglas. Ahí están las reglas. Right? It's easy. Si yo veo en las reglas, todo está ahí. Todo es como... Me encantaba la matemática cuando iba a la escuela. I love mathematics. Era mi materia favorita. Porque la matemática... Yo sé que mucha gente dice, no, pero es que matemática, qué difícil. Miren, en lenguaje, yo nunca estaba segura de las fechas. Bueno, perdón, perdón. De los que esto, de lo otro y del no sé qué, de la cedrújula, que de la saber, lenguaje. Right? En ciencias, que para mí era difícil algunas cosas. En sociales, que la fecha en que murió no sé quién, no sé cuánto y el... No, o sea, para mí eso era difícil. Pero la matemática, así como las reglas gramaticales, están ahí. Y si yo sigo la regla como está escrita, qué pasa? Obtengo el resultado que estoy buscando. Right? Despiértense. Hello. Hi. How are you? Good and you? How are you? Vamos a hacer un... Vamos a hacer un call. Voy a hacer una que sea que yo voy a decir algo y ustedes tienen que responder a ese algo. Ya voy a pensar cuál vamos a hacer. Ya vamos a hacer uno y ustedes tienen que responder y el que no responda, penitencia. Eso vamos a hacer para que estén ready. Bien. Les decía. Si yo sigo la regla, el resultado que voy a tener es el correcto. Ok? Me pasó mucho que se me confundieron con el... Pero y si termina, aquí dice play. Pero qué decía la teacher? Es playes. Decían todos es playes o no es playes? Yo. Solo ahí escuchando, verdad? Solo escuchando. Ok? Qué pasa? Está una why. Pero dice la regla. Ok? Que así antes de la why, está qué tipo de letra? Una vowel. Bócal o consonante. Una vowel, solo en este caso una vowel. Entonces, qué voy a agregar a la par de la why? Es. Es. Pero si la que está a la par de la why, como es el caso de try, try de intentarlo. Qué voy a agregar o qué voy a quitar? Es. 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 Quito la why y después? Y. 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 Y me pasó. Espérame. Vamos a mejorar el audio. Ahí está. Qué me pasó en los break up rooms? Llegó yo al break up room. y se nota así cuando están trabajando individuales y cuando están trabajando en equipo así, o sea es que se nota pum, llego y todo el mundo eh, teacher ya terminamos y de repente alguien y en este que pusieron tal, pum pero así se lo dejan ir, tal y la otra persona ah ok, gracias hubo un aprendizaje ahí no en cuál cuál es la que quieres saber play ah, acuérdese de la regla que dijo la teacher, que si iba una vocal y después la y, ¿qué hacíamos? ahí en las reglas está ah, aquí dice que se le agrega es ah, entonces solo le queda plays ¿verdad que es diferente dar una respuesta de este tipo a decir plays, así póngale right y la otra persona, vaya plays y al siguiente día se va a encontrar aquí puse plays y terminaba en why ah, pues en este que dice cry voy a poner cries así lo voy a poner porque así está, así está aquí el que yo hice la vez pasada es que así no aprendemos y yo cuando les mando al break of room es para que compartan digan no, mire, así no hagámoslo de esta manera no, es que yo creo que es de la otra y ahí que conversen ese aprendizaje significativo ok eso es para lo que yo les mando a los break of rooms y me pasó que me encontré con sorpresas que no estaba siendo así bien igual le voy a explicar otra cosa después que que vi pero primero tengo que ir con asistencia de las nueve porque ya son las nueve y yo vais se pasa volando ok vamos a empezar Ana Gladys Moraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Carmen Elena Granados Nerio Carmen Elena Granados Nerio I'm here ok Concepcion de Los Ángeles Quintanilla Edda Marlene Cisneros de Molina I'm here Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Chamultovar Jennifer Elizabeth Chamultovar I'm here Jessica Concepcion Aguillón López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here Lilian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Marta Cecilia Guillon Núñez I'm here Roberto Carlos de Paz Hernández I'm here Sara Ivette González García I'm here Sonia Yaneth Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vázquez I'm here Okay Janet Filomena Pinto de Vargas I'm here Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Excelente Excelente Bien Okay guys Repito En los breakouts Vamos a hacer un aprendizaje significativo Un aprendizaje comunitario Como hacer un ágape ¿Saben qué es hacer un ágape? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca han hecho un ágape? Ágape es que toda la gente va a una fiesta O a una celebración Y todo el mundo lleva algo Eso es un ágape ¿Ok? Ya, Roberto Yo me siento un poco así Con dudas En las tres ¿Son tres reglas O solo dos reglas? ¿Son tres reglas O son solo dos reglas? Yo creo que son más de tres A ver Déjenme ver aquí arriba ¿Más de tres? Sí, son cuatro reglas Cuatro, teacher Yes Son cuatro Y una La tercera se divide en dos O sea que serían al final como cinco Aquí están La vuelvo a presentar Es tercera vez que la presento Pero si quieren que la presente mañana de nuevo La vuelvo a presentar mañana de nuevo A la mayoría Se le agregan Es A los que tienen la terminación como aquella C-H-S-S-H-X Or Z Le agregamos Y S Y S Aquí está esta que se divide en dos Que esta es la regla del niño Mi niño Del millón ¿Ok? La regla de que si termina en Y Y antes está una consonant Esto pasa Si termina en Y Pero antes está una vowel Solo esto pasa ¿Verdad? Esto es todo Esta es la clave Y aquí estas son las formas irregulares Have es has ¿Ok? Les digo porque siento que hay mucha confusión En este aspecto Entonces hay que repasar las reglas Ahí no es más que otra cosa ¿Verdad? No les voy a dar un tip Miren en la noche pónganse un ajo aquí Y se lo amarran a la cabeza Y el siguiente día van a ver como se sabe En todas las reglas No, ahí no es magia Like No hay un truco No hay una receta Si hubiera Uff Se las diera a todas You guys Pero Aquí es solo repasar Y esa es que es la más difícil ¿Verdad? En esa sí Si no le puedo Fíjense que para repasar No Ok Este momento de aprender a pensar en inglés Empezar a pensar en inglés Y esté repasando las reglas de su cabeza No es fácil Porque yo sé que no es fácil Le voy a decir esto para que ustedes no se rindan Consejo que nadie me pidió Pero yo lo voy a dar todo Yo en segundo año de la universidad Cuando estaba Yo Me metí a estudiar docencia en inglés Sin saber inglés Y resulta que todas las materias eran inglés Pues porque docencia en inglés Y yo como Ay, ¿a qué me metí? Tendría que tener una base Y no sabía nada En el segundo año yo dije Saben que esto no es para mí Yo no quiero seguir más Yo tenía pesadillas O sea, imagínense Ustedes solo ven dos horas de inglés Y eso es todo Yo iba a la universidad Todas las materias English, 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 English Yo soñaba con el inglés Soñaba con palabras Y me despertaba en medio de la noche Frustrada, sudando O sea, parece exageración Pero yo sí De esa ansiedad que me daba Y anotaba las palabras Y en la mañana decía ¿Qué significa esta palabra? A veces no significaba nada Pero yo había anotado una palabra random Que me aparecía en la cabeza Y no me dejaba dormir Yo me estaba volviendo loca I swear, I was going crazy Pero Ahí tuve una plática con mi mamá Que vos el dinero Que yo he invertido dos años en esto Porque aprender inglés You guys No es fácil No es barato Ahorita ustedes Like, it's super good Pero cuando invierte El que invierte le duele, ¿verdad? Entonces mi mamá ¿Vos qué estás haciendo? Que no sé qué Y me dijo una cosa Que sí fue buena Fueron que me dijo No existe medio Hablo inglés No existe medio Soy licenciada No existe medio Soy ingeniero O lo es completo O no es nada Right Ah, no, es que yo soy ingeniero Estudié aquí hasta quinto año Pero ya no me pude graduar Porque nunca hice la tesis No, usted no es ingeniero Usted estudió ingeniería Right Pero título Ahí no está No, es que yo Sí ya estoy casada Con él Solo estamos acompañados Nunca hemos firmado papeles Pero ya estamos casados Fea que un día muera Legalmente Ahí no está Usted no está casado No está casada Right Entonces lo mismo Aquí en el inglés Es que yo medio estudié Medio Me aprendí el verbo To be Ya Deme la visa Deme la oportunidad De ir a estudiar a otro país No Es todo O es nada Así que métanle Si a segundo año O en el segundo mes Se sienten frustrados Como yo me sentía Piensen y digan La teacher casi se vuelve loca Y va a andar ahí en las calles Aquí tenemos uno en Usulután Que le dicen el inglesazo Porque anda en las calles Dice él Que hablando inglés Like Y se ponen los lentes oscuros Que él habla inglés Y todo No, eso no es inglés Yo sí va a andar en las calles Loca El inglés puede volvernos Un poquito locos Pero sí lo estudiamos Y le ponemos atención Vamos fácil Easy Ok So No hay más que estudiar La regla You guys Nada más Ok Ahora sí vamos a ocupar Lo que les dije Que necesitábamos esta vez Pero no, 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 no Ya me distraje Ven Yo tengo eso en la cabeza Yo no sé ni cómo aprendí inglés Tengo eso Se me va la idea No Esto Ya lo hicimos Ustedes lo hicieron Todo bien Todo correcto ¿Verdad? En esto Aquí simplemente Íbamos con He cycles She Vamos a hacerlo así rapidito Para que entiendan el ejercicio que vamos a hacer She ¿Qué era aquí? Skis, ¿verdad? Sí, teacher es skis Ah, gracias student Ok Aquí sería I do judo Sería Yudo He does He does He does Judo Yudo Excelente I do archery He does archery He does archery He does archery ¿Qué es este cómo? I play golf I play golf Plays golf I play golf I play golf He plays golf He He Porque yo creo que es Charlie Brown Es este He visto las caricaturas de Charlie Brown He plays Miren, así le voy a enseñar algo muy importante ahorita Así se abrevia basketball He plays basketball BKB I play tennis She 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 BKB Bien, excelente, estábamos ahí Ahora, eso ya lo hicimos Eso fue lo que ustedes se fueron a hacer a los breakups Pero hagamos algo ¿Cómo voy a negar esta? She Skis ¿Cómo diría para negarlo? She 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 Dustin Dustin Se nos está olvidando ¿Y sería ski o skis? Skis ¿Por qué ski no skis ya? Porque ya está Ya está en el Se quita Se quita la de esa tercera En la ultimidad Ajá Porque ya está en este ¿Verdad? Esto es la tercera persona ¿Cómo haría yo esto? Pregunta Para preguntar si ella hace judo Does she Does she Judo Does she judo Does es todo auxiliar Ahí Does es auxiliar El du sigue siendo el verbo principal Entonces sería Does she Is that Ajá Aquí me les estoy agarrando Does she Dijo ahí el compañero Mario Do Judo Do 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 El compañero acaba de decir esto Y yo sabía que aquí íbamos a tener problemas Pasa lo siguiente Vean Y pongan atención Porque si no después se van a quedar como Porque puso ahí Si ya el das estaba ahí al otro lado El das Es mi auxiliar Cuando voy a negar Y cuando voy a hacer preguntas Pero si es mi verbo principal Dentro de la oración Guys Siempre lo voy a necesitar Y voy a necesitar el auxiliar también Porque es como que fuera Es qui Aquí Do Hacer Hace ella yudo Does she do Yudo Porque este es el verbo principal De la oración Y este es el auxiliar Con el que abrimos todas las preguntas De yes o no Del presente simple Ok Vamos con la siguiente Entonces Basados en esto He does archery ¿Cómo quedaría en pregunta entonces? Does 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 He do Archery Ok Does He do Archery Bien Ahora Basados en la misma lógica Que les he dado ahí Para decir que él no hace gimnasia Como diríamos entonces Negación He Negamos Negamos Perdón Bien 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 Ay esto se me atraba siempre Does Ajá Gimnastic 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 Volvemos a lo mismo Que acabamos de hablar He doesn't Do Gymnastics Do Gymnastics Porque el do Es el verbo principal En la oración He doesn't do Gymnastics Etc Ok Aquí este es el verbo principal Si les cuesta comprender Les explico El no Hace Gimnasia Si ustedes dicen He does He doesn't Gymnastics Dicen El no Gimnasia El no Gimnasia El Dasen Solo es el no Y utilizamos el do Como un auxiliar Pero literalmente No significa nada Entonces necesito el do Para que diga El no Hace Gimnasia Me comprenden O me pongo a esperar Que alguien me pregunte La misma Tiche Ajá Y si queremos preguntar En negativo Si se puede Doesn't he do Gymnastics Doesn't Doesn't he do Gymnastics Solamente el El auxiliar Lo convertimos en Doesn't Ok Para preguntar en negativo Y el que no hace Gimnasia Así Doesn't he do Gymnastics Yes Se puede Ahora vamos con He plays golf Aquí ya no vamos con Do Aquí el verbo principal Es plays Entonces Entonces como diríamos En negación Que él no juega golf He doesn't He He Doesn't Ajá Do Play golf Play golf Porque ahorita El verbo principal Ya es Play 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 Fíjense en el verbo Principal Aquí es este Ok Vamos a preguntar aquí Si él juega Basketball La pregunta la abrimos con Does Does Correcto Does Luego Si Play Does She plays Basketball Basketball Ok Bien She plays Tenis Hagamos la negativa She Doesn't Doesn't Play Doesn't Tennis Play Tenis Bien Aquí hubieron unas pequeñas confusiones que yo comprendo Es ok It's ok Cuando hablamos de este Aquí es el verbo principal I do gymnastics Yo hago gimnasia No está utilizándolo como un auxiliar Por lo tanto si niego con el auxiliar Dasen Siempre voy a necesitar el do Porque es el verbo principal de la oración Es como que fuera el play de esta oración Ok Siempre se necesita si es el verbo principal de la oración Preguntas, dudas Aparte de que tienen sueñito Que shy andan hoy Guys Cuando yo hablo así fuerte es para como que pienso que si Tal vez si lo hablo así me van a entender más No es que les está regañando No vean La teacher está enojada No está regañando Y sí No comió antes de la clase Anda con hambre Como así un sneaker me van a decir Han visto ese anuncio Comete un sneaker Porque solo tienes hambre Si comí Ok you guys Bien Les repito Solo es de aprenderse las reglas That's it That's all that you need to know Learn the rules Ahora ¿Se acuerdan que teníamos nuestro daily routine? Yes ¿Se acuerdan? Vamos a ir a contarle a alguien esa daily routine Y ese alguien va a tener que escribir esa daily routine En tercera persona Voy a hacer el ejemplo con Vamos a ver aquí Mario dígame tres actividades de su daily routine I wake up a 6 a.m. Ok. Otra. Ay. Breakfast. Ay, ¿qué? tendría que haber dicho I have breakfast at 8am entonces él dijo I wake up y I have breakfast pero como yo lo estoy convirtiendo a tercera persona mis oraciones quedarían de la siguiente manera Mario wakes up at 6am am así, se fijan ahora voy a hacer la otra que él me dijo que toma el desayuno Mario have cuál es la tercera persona de have lo mencionaba en irregulares have en tercera persona es has correcto Mario has breakfast at 8am así lo que mi compañero me comente yo lo voy a escribir con el nombre de mi compañero o compañera y lo voy a pasar a la tercera persona se comprende unas caritas me dicen sí otras caritas me dicen no lo puede explicar otra vez claro que sí claro ese es mi trabajo ok so yo voy a decir la actividad o mi compañero va a decir la actividad y la otra persona que esté escuchando la va a escribir con el nombre del compañero o la compañera usando la regla de tercera persona voy a hacer el ejemplo con pantalla compartida aquí por ejemplo dígame usted Marina una actividad que realiza en la mañana actívenme el audio porque está desactivado please bañarme dígame en inglés porque esto ya lo hicimos hicieron su daily routine sí permítame sí sí I wake up I have breakfast I take a shower I brush my teeth sí me perdió la anotación sí 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 no tiene ahí lo que hace su día a día no ok dígame a qué hora es almuerzo I have lunch dígame I have lunch I have lunch las doce at twelve ok so yo voy a escribir aquí Marina has lunch at twelve ¿comprenden? eso es lo que van a hacer escribir lo que sus compañeros le digan pero utilizando las reglas de tercera persona y el nombre de su compañero o compañera ¿sí? sí ahora no me hagan todo de I wake up I get up I brush my teeth porque van a salir un montón de oraciones ¿verdad? y solo en eso se va toda la clase y así no vamos a hacer por lo menos cinco actividades cinco actividades digo yo y espero que mis compañeros las escriban luego mis compañeros dicen cinco actividades y yo las escribo con el nombre de la persona que lo hace yes se comprende si estoy en un break room donde hay tres personas ay en lo que el otro está diciendo entonces voy a tener más actividades ok voy a notar las actividades que me va a decir Judy Judy tal cosa Judy tal cosa Judy tal cosa me va a decir Judy cinco ¿verdad? y luego voy Jessica entonces Jessica tal cosa Jessica tal cosa Jessica tal cosa y luego voy yo y les comparto a ellas lo que yo hago ok yo I do this I do that I do that I do that y ellas lo escriben si estoy en un grupo de tres ¿cuántas oraciones voy a tener? porque yo digo y solo escucho dos entonces ¿cuántas oraciones voy a tener si estoy en un grupo de tres? diez 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 exactamente muy bien la matemática sí se la ando manejando ya lo que es el inglés para ver le voy a apuesto un poquito that's the only problem teacher ok a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver a ver m Gracias. 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 I fall asleep. Eleven p.m. I fall asleep. Eleven p.m. Fall asleep. Fall asleep. Fall asleep. Yeah. ¿Qué hora? 6 p.m. 6 p.m. P.m. 7 p.m. At 7 p.m. 8 p.m. 8 p.m. Sería 8 p.m. Vamos a preguntarle a la teacher ahorita. Teacher, una consulta. Dígame. I go to work at 8 p.m. Y a mí me... Pero ese Jessica, ese go de ir... ¿Verdad que ya voy? Sí, cuando ustedes lo escriben, sí. Pero cuando ella lo dice es I go to work a tal hora. Y cuando ustedes lo escriben, si escriben Jessica goes to work. Y la hora. Entonces es goes. Si usted lo escribe y es alguien más que se lo dijo, sí. Pero si usted lo dice es I go. Ok, perfecto. En este caso se transformaría en goes, ¿verdad? Yes, Jessica goes. Lo que tendría que escribir Roberto y Jennifer sería Jessica goes to work. Jessica goes to work at 8.30 a.m. 8.30. Correcto. A.m. 8.30. Así, 8.30. Lo de que ella se toma el... ¿Qué pasó? Tenemos una duda. Dígame. Bueno, en realidad tenemos muchas. Fíjese que, por ejemplo, ya estábamos con Janet. Y este... Cuando ella nos dice que se despierta a Janet wake up at 5 a.m. Este... Nosotros tenemos la duda con el Haas. ¿Verdad que ella no lo lleva? No. No. Porque solo no está hablando como de comer. No está de tener algo. El verbo principal es wakes up. Wakes up. Ajá. Y Janet lo dice en primera persona. Janet dice I wake up at. Solo Beatriz y Judy tendrían que escribir Janet wakes up at. Y es la hora que ella se levanta. Wakes. O sea que el wake... Le agregamos ese. Sí. Ay, verdad. Pero cuando Janet lo dice, ella solo dice I wake up. ¿Verdad? Cuando ustedes lo escriben... Teacher, en la segunda Janet dijo... En la segunda es a showers. Showers. I take a shower. Oh, so... I said, yeah, and it takes a shower. And it takes a shower. Yes. Yeah, y los verbos son los que sufren los cambios. Exactly. That's all. Yes. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Yeah. En Bahiaí, sería. Hazel. Sí. Pon ese al final. Tomar. Tomar. Sí. Ahora, ¿quién va? Voy. Ok, tal vez. Hay go to work. Hay go to work. Hay go to work. Hay go to work. Entonces sería Sonia Go 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 No sería Seven D A 7 y 30 M Pero es que no le entiendes Que se me escucha Le escucho como cortado Toda la oración, repítamela por Vale Hay Se lo voy a deletrear G-E-T 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 I get I get You I get to Work At Seven A U-M A-M 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 Yo creo que ya tiene las cinco, ¿verdad? A-P-M Sí Ah, la última me dijo I get to work At Seven A-M Y de ahí Take a shower Y de ahí Si quiere me repite las mías Y yo le repito las suyas Gracias Y yo le repito las mías 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 Gracias. 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 Hola. 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 Bien. Vamos a esperar que vengan todos porque la actividad que acabamos de hacer tiene coherencia con la siguiente actividad que vamos a hacer así que yo espero que se hayan escrito lo que dijeron sus compañeros porque todo va de la mano voy a escuchar lo que dice el compañero mis instrucciones fueron escuchen y escriban en tercera persona escuchen y escriban en tercera persona bueno con lo que tengan con lo que tengan, con lo que les alcance con las oraciones que tengan la siguiente actividad viene de la mano y cuando dije que viene de la mano con la otra actividad varias caritas se pusieron como yo pensé que solo estábamos perdiendo el tiempo right bien miren casi todas las cámaras encendidas wow que bueno me alegra ok ok la siguiente actividad es que usted le va a ir a contar a sus compañeros y compañeras que es lo que sus otros compañeros hacen por ejemplo tengo el grupo número dos aquí que era de Carmen Elena Sara Ivette y Estefany de la Paz Celaya Serpas entonces este grupo de tres personas digamos que yo soy Sara verdad entonces voy a otro grupo y en el otro grupo me tocó con Ana Gladys y con Jessica entonces les digo Carmen wakes up at I don't know Carmen has breakfast at a la hora no sé qué y así voy diciendo las actividades que realiza mi compañía y después voy con las de Estefany ¿verdad? So Estefany has lunch at a la hora ok y así voy a ir diciendo todas las oraciones que me dijeron mis compañeros se las voy a ir a contar a mis otros compañeros porque como las anoté y yo sé lo que hacen mis otros compañeros fácilmente voy a ir a contarles a los demás yes y Jessica pero y los que no alcanzaron a decir pues los que no alcanzaron a decir no si solo lograron anotar 5 pues 5 o de verdad no lograron terminar nadie logró terminar no sé bueno en mi caso solo hice 5 de Marta y 2 de Marina ok Jennifer y en su caso solo nos quedamos con Jessica porque teníamos una duda con Start Work Start Work So Jessica Start Work ¿Verdad que solo íbamos a agregar la ES solo la S la S Start ya va y eso estuvimos discutiendo y leyendo las reglas todos los verbos que no sepan cómo solo se les agrega S si no están las reglas solo se les agrega S la mayoría solo es S pero esos son dos verbos Start para mí es un verbo y Work también o sea ahí el Work hace la función de nombre inicia el trabajo ah bueno gracias si ya dijéramos Start to Work el Tú le da la acción al siguiente verbo y no necesita la S ahí sí sería inicia trabajar vaya miren le veo con cara de qué está pasando qué estamos haciendo le voy a dar chance de volver con los mismos grupos que estaban para que logren afinar el detalle de la siguiente les voy a dar este chance enorme espero que lo aprovechen al máximo y les voy a dar solo unos minutitos y volvemos para la otra actividad ¿están de acuerdo? ¿yes? ¿yes? sí, sí, sí ok teacher me quede ¿dónde? no, no, espérenme creo ¿verdad que ay mis alumnos sí 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 Gracias. 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 dio lugar. Un poquito más. A ver, tuvieron minutos de gracia que no hubieran tenido. Algo es algo. Right. Something, something. Ok, 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 ok. I'm waiting. Yo sé que esas personas que no están viniendo tan rápidas porque todavía díganme el último, díganme el último. Right. Voy a anotar la última. Las caras de preocupación que tienen algunos de ustedes. I don't know, but en mis años de experiencia leyendo caras, no, you guys, miren, cuando yo empecé a ser maestra de inglés, ustedes no están por saberlo, ni yo para contarlo, pero siempre he trabajado con adultos. Me gusta más trabajar con adultos. Siento más química con los adultos. Con los niños es como, ¿por qué está llorando? So, I don't know, I cannot. Pero con los adultos sí, pero el problema con los adultos cuando inicié, ahora ya no, es normal para mí. Cuando inicié con los adultos era que yo les iba a hacer evaluaciones orales y se ponían, pero o sea, ahorita en internet incluso es fácil y aún así se ponen nerviosos. Pero miren, a la hora de hacerle una evaluación a un adulto que tiene, imagínense, una persona de 50 años, 40 años, que me llevan muchos años de diferencia, ¿verdad? Personas de respeto. Y yo una niña de 20, 22 años evaluando a una persona adulta. Y las personas así sudando, sudando y con la que la boca les temblaba y que no hayaban puesto y que esto y lo otro. Pero miren, y yo tenía que tener una cara de, como sí, dígame. Pero yo no podía, yo me afligía con ellos y yo era como que, quería y como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y quería hasta darle la respuesta. It was hard por el inicio. Ahora es como, sí, le espero. Contésteme, no hay problema. That's okay. Bien, vamos a ir a contarles los demás que hicieron nuestros compañeros o qué actividades nos dijeron nuestros compañeros que hacían. Y voy a llegar a esos breakout rooms y quiero escucharles decir, mire, tal persona hace tal cosa, tal persona hace tal cosa. Por ejemplo, yo estaba, supongamos, con Eda y estaba con Beatriz. Y le voy a ir a contar a Sara que Eda wakes up at 5 a.m. Y Sara me va a estar diciendo como, ah, ok. No va a estar así como, ah, ya. Y ahora, póngale atención, escúchele. Y si lo dice mal, right, ayúdele. Mire, yo creo que lo dijo mal. Está de ver así como es, ok. No vayan a estar solos. Y dígale a otra persona, es que Eda wakes up, wakes up at 5 a.m. Y usted, ah, sí, sí, correcto. No. Se dice wakes up. Oh, ok. Eda wakes up. Y no se dice a.m. Se dice a.m. Ah, ok. Gracias, gracias. Voy a anotar eso. Ok. Ustedes, el compañero dice la oración toda incorrecta y saber de dónde la sacó. Y usted no la entendió. Usted es lo peor que no la entendió. Porque a saber qué está diciendo. Pero usted le hace. Ajá. Sí. Yes. Pero se ríen porque es verdad. No saben ni siquiera qué está hablando el compañero. Y le dicen que yes. Ya los descubrí. Esa risa les delata. Oh, my God. Bueno, vamos a ir a trabajar entonces con los otros compañeros para contarles qué hacen nuestros otros compañeros. Rapidito, ya vamos a volver. Solo vamos a contarles, no es a escribir que van. Nada. 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 6 a.m. Estefany feeds dedo at 7 p.m. Estefany has dinner at 7 p.m. Estefany fall asleep at 10 p.m. Slips algo así. No, no, no. False. False asleep. False. Es como false. False asleep. False. Es como oh false. Fall asleep. Pero me cuesta decir feeds y agregarle la S al final. Feeds ¿Cómo alimenta? Feeds Feeds Es como Jessica feeds the dog Feeds the dog Feeds the dog I shower at 6 a.m. Por ejemplo la mía yo le voy a decir la de Marina ella me dijo así mire ella dijo I go to work at 5 a.m. Entonces nosotros la teníamos que convertir a tercera persona entonces nosotros pusimos Marina goes to work at 7 a.m. La segunda ¿Cuál es Roberto? La segunda es Jessica 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 have breakfast ¿Sí verdad? Jessica have breakfast 7 a.m. Entonces ahí le tendríamos que convertir ¿Cuál es el verbo ahí Roberto? El verbo es break break facts Luego me dice Karen Es que no la deja no la deja el top Karen Karen cook dinner at 7 10 Karen cook dinner 7 30 Karen cook dinner cook dinner dinner Luego la última me dijo ella Karen go to sleep and think there Karen go to go to sleep and go to sleep sería por ejemplo yo porque como solo copié la compañera no cansa copiar la tema yo les les dije las mías mis compañeras uno era i get up i at by i am y lo pusimos Beatriz get get up get up get up get con s con s get up go to go to 8 am Jennifer Star work at 8 am Jennifer finish work at 6 pm en Stars Stars pronuncio la S tiene S Star Wars Star Wars ok este Ana la va a decir nuevamente otra vez vaya si de todas formas estamos practicando ok este Marta finish work at 4 pm Marta goes to work at 7 pm Marta 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 I'm here. Beatriz Yamilet Lucero-Pérez. I'm here. Carmen Elena Granadosnerio. I'm here. Concepcion de Los Ángeles Quintanilla. Edda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamultovar. Jessica Concepcion Aguillón-López. I'm here. Karen Estela Nieto-Rodriguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sanchez-Sanchez. Marta Cecilia Aguillón-Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Yvette González-García. I'm here. Sonia Yannet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz-El Playa Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vásquez. I'm here. Yannet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay. So that will be it for today. Y me quedo con Sonia. ¿Verdad, Sonia? Yes. Okay, guys. Bye-bye. Have a good night. I will see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, Ducha. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. See you later. See you tomorrow. Bye. 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 Okay, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y sé qué tal? Excelente. Aquí trabajando como siempre. Sí. Es la que toca, ¿verdad? Bueno. Sonia, este momento es para que usted aproveche de hacerme preguntas con respecto a los temas que hemos visto o de cualquier otra duda que tenga del idioma inglés que yo le pueda responder en este momento. Lo que le iba a preguntar era los verbos. Ahí es donde yo me equivoco. Ahí se pone el it, el it y la es. Ahí me confundo. ¿En qué caso se pone la es y en qué caso se pone solo la es? La es, ajá, el cheese y la no. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ¿en qué ocasiones se pone la es? ¿En qué ocasiones se pone la es? Vaya, en la mayoría de los verbos se pone ese. En casi todos los verbos se pone ese. A excepción que cumplan con las, déjenme le comparto aquí. A excepción que cumplan con las reglas que ya vimos en clases, que son las que ustedes tenían, las que le tomaron captura hoy también. Bueno. Casi todos, todos, todos funcionan con ese. Casi todos. Solo a excepción de que termine con estas letras, es que le voy a agregar ese. Solo si termina con estas letras le voy a agregar ese. Ahí es donde me confundo. Hagamos, por ejemplo, con las daily routines, pero le voy a presentar esta. Vaya. Un segundito. Ok. Vaya aquí. I wake up. I wake up. Vamos a hacerlo en tercera persona. Como en este caso, no hay ninguna regla que me hable que si termina en E, ¿verdad? No hay ninguna regla. Entonces, voy a seguir la regla general. He. Solo le voy a agregar ese al final. He wakes up. Ok. Así. Vamos con la siguiente. Dice I get up. ¿Cómo cree que sería? Si termina en T. No hay ninguna regla que dice que, que, que pasa si termina en T. Hay que ponerme la S. Solamente la S. Ya. Vamos a ver otro. Vamos a ver aquí como, por ejemplo, start. Start. No hay ninguno que diga que termine con T. Entonces, simplemente voy a hacer. Y starts. Starts. Yes. Bien. Ahora vamos a ver dónde está uno. Casi todos aquí son así, si se fija. Casi todos son false. Este, mire, este de aquí. Watch. Entonces, vamos a decir que el B, T. He. Hay una regla que dice que se termina en C. H. ¿Qué pasa ahí? ¿Se agrega? La S. Ajá. Entonces, en este caso. Watches. 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 TV. TV. Ok. Solo en este caso, como cumple la regla, sí lo hago. Pero si no hay ninguna regla que hable de esto, simplemente le voy a agregar la S. Porque es la regla. Ya. Sí. Excelente. Y otra pregunta, ¿cómo voy en el, en el, en las, en las, ¿cómo me llaman? ¿Tareas? Sí. Vaya, déjeme ver, porque la última vez que revisé fue el viernes. Voy a ver su reporte ahorita, en un segundito. ¿Ha trabajado aparte, el fin de semana? No, no, ese fin de semana sí no he trabajado. Mañana voy a trabajar. Vaya, aquí me parece, en un segundo. Susana. Susana, Susana, Sonia, ¿verdad? Sonia. Sonia, Sonia y Anel. Yo estoy pensando en otro nombre, Sonia. Sí, me parece que trabajó la primera unidad y tiene 100. La segunda unidad tiene 100. Y en el examen tiene 100. Sí. Me parece que ha trabajado la primera y la segunda unidad. y el examen. Ok. Y la, y de los, de los 120, del tiempo, si eso es bien, ¿verdad? Con el tiempo, déjeme revisárselo. Ah, no, este lo tengo aquí. Esperemos un ratito. A ver, Sonia, 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 Sonia. Ah, pues la primera semana, sí, todos los 120. La segunda, 120, 120, 120, 120, 120. Sí, 120 lleven todas, de hecho. Lleva récord limpio ahorita, va excelente, de hecho. En la plataforma y en los minutos va 10 de 10. ¿Alguna otra pregunta con la que le pueda ayudar, Sonia? No, t-shirt. ¿Eso sería todo? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces la voy a ver mañana, ¿ok? Feliz noche. Good night, bye bye. Good night, bye. 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 Peace out.